Dices que tú eres mala, pero no eres mala, na Enséñame tú esa maldad, yo quiero ver lo que haces Dices que tú eres mala, pero no eres mala, na Enséñame tú esa maldad, que yo te quiero ver Guayando, al calderón, raspado y con con Perreando la latina y la china en Hong Kong Chocando de lao a lao campana, ting-tong Se llama King Kong porque yo tengo el don Stop, que máquina de hacer cacao, wow Te mueve más que lo que ni culao, wow Yo te quiero dar pao pao, si no me dejas me pongo perro, chao, chao Dices que tú eres mala, pero no eres mala, na Enséñame tú esa maldad, yo quiero ver lo que haces Dices que tú eres mala, pero no eres mala, na Enséñame tú esa maldad, que yo te quiero ver Guayando Tú eres mala, mala, como preso de gasolina Me miró y me dijo que ella se llama Carolina Una muchacha bien fina, amiga de mis primas Que limpia, que lao y que también me cocina Ella lo mueve como batidora A mí me gusta George de la selva, a ella le gusta Dora Si no está conmigo la busco en la computadora Ella está dura, dura y me mola el Choliveri Dices que tú eres mala, pero no eres mala Anda, enséñame tú esa maldad, yo quiero ver lo que haces Dices que tú eres mala, pero no eres mala Anda, enséñame tú esa maldad, que yo te quiero ver Llegaron, la, blanquita Llegaron, la, blanquita Llegaron, la, blanquita